¡Ey! No te duermas, ya empieza tu programa Un Segundo de Algo Más con Angie a través de ASUS Multimedios Radio. Ya estamos iniciando un viernecito más, un programa más aquí en Un Segundo de Algo Más a través de ASUS Multimedios Radio y estoy muy contenta y muy feliz por estar con ustedes como cada viernes, obviamente trayendo lo mejor de los temas, lo sucedido en lo que es en el ámbito de espectáculos, porque hubo mucho de que hablar desde el día de ayer, porque pues obviamente se realizaron los Billboard de Música Latina, los Billboard Latin Awards 2022. La verdad es que estuvo lleno de muchas sorpresas, muchísimos ganadores, obviamente estuvieron varias personalidades cantando, entre ellos Chayanne, aunque tenía muchísimo tiempo que no veíamos a Chayanne en acción, la verdad es que fue una buena presentación que tuvo regresando a los escenarios después de, pues sí, no de ese tiempo de abstinencia del COVID, que muchos no habían eventos, que no se realizaba pues absolutamente nada, entonces pues regresaron lo que es el ámbito de la música, los premios, y obviamente pues la gente, los medios de comunicación, los artistas, creo que disfrutaron bastante estos premios que se realizaron el día de ayer, pero mientras, déjenme mencionarles súper rápido que ya nos pueden escuchar a través de ansusmultimedios.com, o sea, www.ansusmultimedios.com, ahí va a aparecer la barra de lo que es el reproductor, y ahí ya nos pueden escuchar, si no me quieren ver, por lo menos escucharme, estaría muy bien, ¿no? Entonces ya me pueden escuchar a través de www.ansusmultimedios.com, así que pues bueno, ya andamos ahí, así que buscan el reproductor, y ahí le dan play, y ya nos pueden escuchar, por si no nos quieren ver, dicen, pero si nos quieren escuchar, pues ya, ahí andamos, como no, con mucho gusto. Pero ahora sí, nos vamos a ir de lleno a lo que es el tema de hoy, que son los premios Billboard de Música Latina 2022, que estuvo lleno de muchísimas cosas, obviamente la ceremonia fue la número 29 de estos premios, que es los premios Billboard de la Música Latina, y obviamente presentada por Billboard para, ahora sí, honrar a los álbumes, canciones, e intérpretes populares de la música latina. Sabemos que existen otras clases de lo que es el Billboard, que es el Billboard en Estados Unidos, pero en esta ocasión fue para la música latina, para la música, pues que dicen que es muy fogosa, ¿no? Dicen que la música latina es muy, muy, muy fogosa, entre ellos que hubo banda, que hubo reggaetón, bachata, o sea, hubo de todo, y la verdad es que, pues, estuvo lleno de muchísimas luminarias de, de este, de lo que es la música latina, entonces, pues, básicamente, ya fue ayer la, los premios, entonces, pues, les vamos a platicar un poquito de lo que fue, obviamente se llevó a cabo en el Gatskos Center, en Coral Godless, Florida, obviamente fue en Florida, la ceremonia obviamente fue transmitida por Telemundo, por Telemundo siempre ha tenido como que los mejores, los mejores premios, entre ellos los Billboard latinos, porque, pues, son como que la cadena más importante de, de la habla hispana, entonces, pues, obviamente, hubo muchísimas cosas, las nominaciones se anunciaron desde el 18 de agosto del 2022, o sea, en este año, la cantante puertorriqueño, bueno, el cantante puertorriqueño, este, Chayanne recibió el premio ícono en la ceremonia, pues, claro, ¿cómo no va a ser el premio ícono de, de, de los Billboard latinos? O sea, creo que es uno de los que, de los intérpretes más grandes que hay en la música latina, lo que es él y lo que es también Ricky Martin, este, la verdad es, son buenísimas sus canciones, llevan muchísimos años en el ámbito de, de la música, y la verdad es que, pues, es bastante merecido ese, ese premio, entonces, pues, la verdad es que, pues, voy en bien por ese premio de ícono, en la, o premio ícono, pues, obviamente, porque es un gran ícono este chico, también, Cristina Aguilera fue honrada con el premio, de, pues, un, un premio especial, y también actuó, o sea, estuvo actuando, estuvo cantando algunas, este, canciones, y, pues, bueno, vamos a mencionar a los artistas de la ceremonia que fueron anunciados el 25 de agosto, obviamente los, eh, los artistas que estuvieron participando, obviamente, fue Alejandra Guzmán, Ángel Aguilar, CNCO, Pablo López, obviamente, estuvo Calibre 50, también estuvo Camilo, que ahorita anda sonando bastante fuerte, con lo que es la, eh, la colaboración que hizo con Grupo Firme, la verdad es que a lo mejor a muchos no les gustó, a lo mejor a algunos sí les gusta, eh, es tipo, como que esos tipos de fusiones, de, entre reggaetón y banda, entonces, pues, básicamente, ahorita Camilo está con ese, con esa colaboración con Grupo Firme, también estuvo Chayanne cantando su nueva canción, que es como, como tú y yo, que es una canción muy bonita, si tienen la oportunidad de escucharla, la verdad es que, eh, la van a, la van a amar, les va a gustar, hasta creo que la van a dedicar, porque la verdad es que es bastante, bastante buena, también estuvo Cristina Aguilera, ya la habíamos mencionado, también estuvo Elvis Crespo, que tiene añísimos, que no, que yo no escuchaba a Elvis Crespo, la última, la única canción que creo que conozco de él, es la de, la de Suavemente, que fue la que cantó, que es un merengue, la verdad es que, yo creo que a lo mejor muchos la han de conocer, cuando van a fiestas, las ponen, entonces, pues, Elvis Crespo apareció nuevamente, en los, en los Billboard latín, eh, los premios latinos, entonces, pues, también estuvo Eslabón Armado, también estuvo Farruko, por supuesto, estuvo Grupo Firme, y también Camilo, Grupo Firme, creo que cantaron la canción, pues, como más, más icónica de esta agrupación, que fue, Ya Súperame, que yo creo que todo el mundo, cuando anda ahí en la peda, pues, escucha esa canción, y la canta, pues, a todo pulmón, ¿no? También estuvo Los Ángeles Azules, también estuvo Carlos Vives, que ellos hicieron, eh, cantaron juntos, hicieron esta colaboración, con la canción, Cumbia del Corazón, entonces, estuvieron participando los dos, lo que son Los Ángeles Azules, y lo que es Carlos Vives, también estuvo Maluma, Maluma Baby, cantando la canción de Junio, que, pues, también vayan a escuchar cada una de las canciones, también estuvo Manuel Turizo, cantando con la canción de La Bachata, también estuvo Ozuna, también creo que Ozuna, dejó de realizar algunas canciones, y, pues, creo que el regreso de muchísimos artistas, en esta, en esta premiación, de los Billboard Latin Awards, entonces, pues, estuvo cantando la canción de la copa, también estuvo Pepe Aguilar, hasta que llegue el alba, lo que son la familia Aguilar, creo que ya son, pues, parte de los Billboard Latin Awards, porque siempre, siempre están en todo, o sea, siempre están en esos premios, creo que, en una ocasión, si no me equivoco, fue hace como, dos, tres años, aproximadamente, cuando estaba, en auge la canción de, la, la, sí creo que es, bueno, sí creo que es Isla Llorona, algo así, eh, cuando la cantó Ángela Aguilar, creo que todo el mundo la aplaudió, por la forma en cómo cantó ella, entonces, pues, básicamente, lo que son, la familia Aguilar, ya es como, también unos iconos, en esos premios, y pues, por supuesto, ellos tienen que participar, en dichos premios, entonces, estuvo Pepe Aguilar, también estuvo Ángela Aguilar, hace un momento, con, con Alejandra Guzmán, Ciencio y Pablo López, que estos cuatro artistas, lo que hicieron, fue un homenaje, a lo que es el cantante Rafael, obviamente, cantando sus diferentes canciones, como Mi Gran Noche, que fue, a voz de Alejandra Guzmán, también, este, Estar Enamorado, fue de Ángela Aguilar, quien cantó esa canción, Ciencio, Canto Como Yo Te Amo, la verdad es que, pues, no, no escuché como que ese homenaje, también, Pablo López, estuvo, ahí, en este homenaje, con la canción, de Que Sabe Nadie, y también Escándalo, entonces, estuvieron esos artistas, cantando esas canciones, de Rafael, haciéndole un, un gran homenaje, a este gran cantante, también estuvo Piso 21, y Manuel Turizo, que hicieron, esta colaboración, con la canción, de Los Cachos, que obviamente, todo mundo sabe, que son los cachos, entonces, para no entrar en detalles, también estuvo Rafael, obviamente, después de su homenaje, pasó, pasaron todos los artistas, que les he mencionado, y al final, él cantó también, la canción, de Tanta Gente, y para finalizar, estuvo Tini, con la canción, de Carne y Hueso, que bueno, sabemos que esta cantante, pues, es muy conocida, por su personaje, de Violeta, entonces, la verdad, es que, pues, son bastante buenas, las canciones, que cada uno, ha cantado, la verdad, es que, pues, nunca te imaginas, una colaboración, de ciertos artistas, pero, también, no te imaginas, el hecho, del regreso, de artistas grandes, como lo es, Elvis Crespo, lo que es, Chayanne, incluso, hasta Cristina Aguilera, estuvo en estos premios, de los Billboard Latin Awards, cantando, disfrutando, y también, pues, les entregaron sus premios, o sea, también, llegaron, los nominaron, obviamente, las nominaciones, empezaron desde, el mes de agosto, todo el mes de agosto, estuvieron votando, porque, se dice, que la gente, era la que votaba, conforme, en lo que eran, los views, en tanto, en sus videos, también, creo que abrieron votaciones, en su página de internet, también, los fans, estuvieron apoyando, cada uno de los artistas, que estuvieron, en estos, Billboard Latin Awards, y pues, prácticamente, pues, esos los premios, fueron el día de ayer, en Florida, hubo, muchísima, muchísima gente, muchísimos artistas, ya muchos, pues, sí, obviamente, todas seguimos, en lo que es, la contingencia del COVID, pero, básicamente, pues, dijeron, ahora sí, este año, se tiene que hacer, ya, presencial, porque, pues, ya hacerlo, como a través de línea, a veces, a los empresarios, como que, no les late mucho, de que, nada más, están los artistas, y no la gente, creo que, lo que hace Buya, lo que hace siempre, ese, ese, ese premio, es como una fiesta, siempre la gente, siempre los fans, porque, pues, los fans son los que pagan, obviamente, para ver a su artista, son los, los fans son los que pagan, por, por votaciones, porque hay votaciones, que luego tienes que pagar, para que te cuenten esos votos, también, básicamente, pues, tienen que estar, vote y vote y vote, entonces, la verdad es que, pues, bastante bien, bastante cool, y los premios, pues, se realizaron, ya les dijimos, el día de ayer, las nominaciones, pues, se dieron a conocer, desde el 18 de agosto, estuvieron abiertas, todo lo que fue, el 18 de agosto, hasta el 25, que, este, pues, fue para que ya empezaran, a contar los votos, y todo, no, no recuerdo bien, si es 25 de agosto, o 25 de septiembre, pero, la verdad es que, estuvieron abiertos, durante un buen tiempo, para que podían votar, podían, decidir, quienes iban a ser, los premiados de estas, de estos, o así que, estos premios, de estos billboards, y pues, bueno, obviamente, con el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, a la cabeza, con 23, obviamente, con 23%, después, seguido de, Karol G, con 15, después, Farruko, con 11, Raúl Alejandro, con 10, Aventura, con 7, me sorprende, bastante, de verlo, de Aventura, me acuerdo, que hace, muchísimos años, cuando eran, los Billboard Latin Awards, o sea, de hace varios tiempos, la verdad es que, pues, Aventura, era una, creo que una de las agrupaciones, más grandes, que existía, y la verdad es que, ahorita, me sorprende bastante, que, pues sí, no, o sea, bajen bastante, entonces, pues, es muy sorprendente, todo, todo ese show, vamos a mandar saluditos, súper rápido, saluditos para Doris Pérez, que anda por aquí, también saluditos para, Mr. Gold Luchador, que anda por aquí también, también para, Juanjo Mafic, que también anda por aquí, y muchísimas gracias a todos, por ver esta transmisión, ya nos pueden escuchar, ya lo mencioné, a través de www.ansusmultimedios.com, ahí ya está la barra de, para que puedan reproducir el audio, y ya nos puedan escuchar, si no, a lo mejor no tienen tiempo, como que de verme, no me pueden escuchar, ¿no? Entonces, pues, aquí mandan saluditos, dice Mr. Gold Luchador, que saluditos en el estudio, así que saluditos para usted, también saluditos para el productor, ya, ya le andan mandando saludos al productor, cada día se anda haciendo más famoso nuestro productor, pero bueno, seguíamos platicando de esto de los Billboard, les decía yo, me sorprende bastante ver Aventura, en, obviamente en un lugar que, pues, es muy bajo, también está eslabón armado, con el 6%, y con, bueno, 23 nominaciones, o sea, se convirtió en uno de los dos artistas, en recibir esa cantidad de nominaciones, en una ceremonia, el otro fue, obviamente, Ozuna, el cual fue en los premios Billboard de la música latina, en 2019, o sea, Bad Bunny tenía 23 nominaciones, Karol G tenía 15 nominaciones, Farruko tenía 11, Raúl Alejandro tenía 10, y así, ¿no? O sea, nos fuimos bajando poco a poco, obviamente, pues, hay, agrupaciones o, o cantantes que a lo mejor no son tan conocidos, y pues, sí llegan a tener con que, una o dos nominaciones, y creo que es bastante bueno, bastante bien para, para ellos, porque, pues, poco a poco se van dando a conocer, y la gente los va conociendo, ha pasado, por ejemplo, cuando Christian Nodal, pues, salió en La Voz México, que, pues, nadie lo quería, y como que era así, como de, ah, pues, vale, chido, ¿no? Y después, te das cuenta que, esa persona que fue a buscar la oportunidad, y la verdad, creció bastante Christian Nodal, ya creo que todo mundo lo conoce, no, no vamos a mencionar quién es Christian Nodal, porque, pues, obviamente ya, ya todo mundo sabe quién es, pero bueno, después de este corte comercial, nos vamos a ir con lo que es la lista de los ganadores, y cada premio que se le otorgó, y también vamos a estar platicando otro temita por ahí, que tenemos de una presentación que se realiza el día de hoy, después les voy a mencionar de qué, pero nosotros vamos a un corte comercial, y regresamos. Vamos a un pequeño corte musical, y no te despegues, porque nosotros regresamos al programa Un Segundo de Algo Más. Ansus Multimedios Las tardes de Ansus son tardes de contenidos atractivos, actuales, de interés, respira, tómate tu tiempo. Ansus Multimedios Ansus Multimedios Por la tarde necesitas un suspiro, recargar energía, detente y respira, contenidos que transforman tu vida. Ansus Multimedios Ansus Multimedios Voces con sentido Ideas sonoras Expresiones que marcan pauta Ansus Multimedios Ansus Multimedios Estamos muy cerca de ti. Digita en la web www.ansusmultimedios.com Búscanos Nuestras redes Facebook Ansus Multimedios Instagram Ansus Multimedios Twitter Ansus Multimedios YouTube Ansus Multimedios Comenta y participa Sé parte de nosotros Ideas con innovación A tu alcance A tu medida Vanguardia Digital Ansus Multimedios Ya estamos de regreso en tu programa Un Segundo de Algo Más Y pues bueno ya estamos aquí de regreso en su programa Un Segundo de Algo Más a través de Ansus Multimedios Radio y pues bueno invitarlos nuevamente para las personas que a lo mejor todavía no tienen universidad dices no pues ya pasaron las inscripciones pero puedes venir a checar puedes venir a ver las instalaciones de la SCH que están en la 7 Sur 1107 y tenemos diferentes licenciaturas lo que es Administración Derecho Comunicación Mercadotecnia y publicidad y publicidad así que puedes venir también lo puedes checar en la página de internet de www.schecch.edu.mx y pues podrás checar todas las instalaciones todo lo que te ofrece la universidad aquí en la universidad Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas así que nos puedes visitar en la 7 Sur 1107 y pues bueno ya después de este comercial que nos aventamos estábamos mencionando que ayer se realizaron los premios Billboard Latin Awards o sea los premios a la música latina 2022 ya después de un buen tiempo sin realizarse abiertamente realizaron hubieron muchísimos nominados obviamente que hubo diferentes pues sí diferentes artistas que ganaron por ejemplo estaba lo que es los nominados los nominados artistas del año eran Bad Bunny eran Farruko eran Jaco también estaba Cal G y Alejandro y pues obviamente quien ganó como artista del año fue Bad Bunny o sea Bad Bunny ganó como artista del año les gusta o no creo que hay varias canciones de Bad Bunny bastante buenas bastante cool entonces pues Bad Bunny fue quien ganó artista del año también estuvo artista nuevo del año como les mencionaba siempre en las diferentes premiaciones que existen en México en Estados Unidos o en cualquier parte de Latinoamérica y de todo el mundo siempre van a ser esos premios de artista nuevo obviamente estaban Iván Cornejo estaban los gemelos de Sinaloa estaban los Lara estaba Luis Conríquez también estaba Yaritza y su esencia esta niña Yaritza y su esencia tiene una canción buenísima neta neta buenísima si no la han escuchado los invito a que la escuchen se llama Soy el único muchos lo empezamos a escuchar digo lo empezamos a escuchar porque yo también andaba ahí de de chismes estaba en lo que era TikTok en lo que era esto del TikTok pues todo mundo conoce esta aplicación empezaron a salir unas imágenes y esa canción bueno pedacito de canción muchos creían que era un niño porque realmente se le ve la pinta de un niño así inclusive Yaritza dijo que su pronombre de esta persona era él no le gustaba que le dijeran ella porque pues obviamente sabemos que es ella pero pues obviamente esa persona se puso el pronombre de él la verdad es que debían de escuchar la canción de Soy el único de ellos de Yaritza y su esencia que es bastante buena y pues bueno el ganador de Artista Nuevo del Año fue Iván Cornejo no he escuchado alguna canción de Iván Cornejo pero si por alguna o sea por algo ganó o sea yo creo que sus fans fueron los que dijeron vamos a apoyarlo y ganó o sea ganó estos premios de los Billboard Latin Awards 2022 también estuvo la gira del año obviamente estuvo Bad Bunny los Bukis o sea me sorprende bastante lo que estoy viendo también estuvo Maluma también estuvo Marc Anthony también estuvo Ricky Martin y Enrique Iglesias que hicieron un tour juntos obviamente juntos pero no revueltos entonces estuvieron realizando esa gira del año y quien ganó gira del año fue Bad Bunny o sea me sorprende ver como Bad Bunny le ganó a los Bukis o sea los Bukis son los Bukis y la verdad es que me sorprende bastante que Bad Bunny haya ganado gira del año también estaba artista cruzado del año a qué se refiere artista cruzado del año ahí voy no se me quede viendo obviamente son como artistas que a lo mejor que ya llevan bastante tiempo y han hecho colaboraciones con otros artistas o a lo mejor se dieron a conocer por otros artistas entonces pues se les llama artista cruzado del año y estuvieron lo que es Skrillex estuvo Chris Brown estuvo DJ Khaled también estuvo El Cheran también estuvo Rusiano y también estuvo Shao Méndez y pues obviamente quien ganó fue Skrillex entonces ellos fueron los que ganaron artista del año o sea cruzado del año y la verdad es que pues vaya por algo vuelvo a mencionarlo por algo estas personalidades han ganado no sé si por votación no sé si porque realmente les gusta la música de ellos pero ellos fueron los artistas que ganaron lo que son los Billboard Music Awards pero también está lo que es el canción latina caliente del año y pues obviamente estaban nominados lo que es Farruko con la canción de Pepas estuvo Bad Bunny y Chencho Cornelio con la canción de Me Porto Bonito también estuvo Bad Bunny con Titi me preguntó también estaba Bad Bunny con John Unguni y también estuvo Becky G y Karol G con Mami y pues quien ganó fue Farruko Farruko fue quien ganó canción Hot del año es con la canción de Pepas no la he escuchado se escucha medio turbio ese ese nombre pero Farruko fue quien ganó Bad Bunny tenía tres tres canciones en las nominaciones de canción Hot del año y pues no ganó obviamente se lo llevó Farruko y pues un aplauso para Farruko porque pues para ganar la Bad Bunny después de tener 23 nominaciones es bastante canijo también estuvo la que es la canción caliente del año evento vocal o sea nada más vocalmente o sea hicieron como ese match o sea como quien dice hicieron colaboración estaba Becky G y Karol G con la canción de Mami también estaba la canción de Aventura y Bad Bunny que se llama Volvi también está Bad Bunny y Bomba Estéreo con ojitos lindos también está Bad Bunny y Chencho Cornelion con la canción de Me Porto Bonito también fue Bad Bunny y Raúl Alejandro con la canción de Fiesta y pues ganaron las mujeres ganaron Karol G y Becky G con la canción de Mami si no la han escuchado vayan a escucharla es una canción que híjole ¿cómo les explico? ¿se acuerdan que Karol G terminó con Anuel? pues esa canción de Mami literal hay varias canciones hay varias una frase o una estrofa de esa canción que va dedicada para él que va dedicada para Anuel que pues está bastante fuerte oigan o sea bastante fuerte esa pero ellas fueron las ganadoras de la canción latina caliente del año evento vocal obviamente hablando ya como que de colaboraciones hablando de pues obviamente cuando hacen giras en conjunto o cuando los otros artistas invitan a su compañero que hicieron esa canción a cantar con ellos entonces pues Becky G y Karol G ganaron lo que es la canción latina caliente del año evento vocal también estuvo el Hall Latin Song artista del año masculino y pues estaba Bad Bunny estaba Farruko estaba Jaco estaba Chencho Corleone y también estaba Rule Alejandro y quien ganó pues obviamente ganó Bad Bunny nuevamente o sea fueron varios premios que ganó Bad Bunny o sea déjenme decirles que fueron varios premios que ganó entonces pues ganó Bad Bunny también nos vamos ahora con el lado de las mujeres que es el Hot Latin Song artista del año mujer que estaba obviamente Karol G estaba Anita estaba Becky G estaba Kali Uchis y también Rosalía y pues ganó Karol G ganó a artista bueno canción latina hot del año para artista del año mujer que fue Karol G quien ganó en este Billboard Latin Awards también estuvo obviamente la otra nominación que fue Duo Grupo Hot Latino Song artista del año y pues obviamente estaba Grupo Firme estaba Aventura estaba Calibre 50 estaba Eslabón Armado y Fuerza Regia y pues ganó Grupo Firme después de haber tenido su concierto en la Ciudad de México en el Zócalo de la Ciudad de México con más de 200 mil personas llega a los Billboard Latin Awards y ganan lo que es Duo Grupo Hot Latino Song artista del año pues lo ganó Grupo Firme por supuesto también hubo otro otra nominación que fue Etiqueta Hot Latino Song del año pues estaba lo que es las rimas música VIP Sony Music Latina que son las disqueras que obviamente tienen a los diferentes artistas también estaba entretenimiento latino de música universal y estaba Warner Latino y pues ganó por supuesto rimas yo no sé quiénes sean rimas se me hace yo siento que hubiera ganado más lo que era Sony Music Latina porque creo que Sony Music es una de las disqueras más importantes de música latina y de las más grandes junto con Warner como para que no hubiera ganado pues ellos pues sí está como un poquito cañón el asunto pero ganaron rimas no sé quiénes sean no los conozco pero bien por ellos bien por ellos que hayan ganado un billboard de esto en lo que es Etiqueta Hot Latino Song del año también estuvo el Hot Latino Song huella del año estaba otra vez rimas estaba fibra de carbón entretenimiento Duars Sony Music Latina y también música universal latino y adivinen quién ganó pues obviamente ganó nuevamente rimas que yo no sé quiénes sean rimas la verdad vamos a investigar quiénes son rimas porque no no conocemos quiénes sean pero ellos ganaron al Hot Latino Song huella del año también estuvo la canción Airplay del año y estaba Raúl Alejandro con Todo de Ti que esa canción creo que todo el mundo la conoce también estaba Aventura y Bad Bunny con la canción de Volví también estaban nominados Becky G y Karol G con Mami también subo Farruko con la canción de Pepas tuvo una canción que fue una colaboración de Farruko Víctor Cárdenas y DJ Adonis con la canción de Incomprendido y al final de cuentas quién ganó pues obviamente la canción creo que más conocida de TikTok que es la de Raúl Alejandro Todo de Ti que realmente creo que todo el mundo hizo ese TikTok de la canción de Raúl Alejandro y pues fue el ganador de canción Airplay del año así que pues bueno por lo menos un premio de Raúl Alejandro pues está más que más que bien o sea está más que cool ahora nos vamos a ir con las etiquetas Airplay del año que obviamente estaba Sony Music estaba Lizos estaba Rimas estaba Entretenimiento Latino de Música Universal y por supuesto Warner Latino en este en este premio pues sí tenía que ganar el que tiene como que más peso y fue Sony Music Latino o sea ganó Sony Music la verdad es que pues yo creo que desde un inicio hubieran ganado ellos porque yo siento que es una de las plataformas o una de las discueras más importantes de música latina la mayoría de los artistas están con Sony Music entonces pues ellos estuvieron pues con bastantes artistas entonces ellos ellos debieron de haber ganado los otros premios pero bueno por unas como digo siempre por algo siempre pasan las cosas ¿no? y pues bueno obviamente impresión Airplay del año pues han nominado los mismos solamente que estaba uno más que era Fonovisa y los demás pues obviamente estaban Sony Music Latino estaba Entretenimiento Duars estaba Fonovisa también estaba Rimas y por supuesto Música Universal Latino y ganó obviamente claro que sí Sony Music Latino otra vez volvió a ganar volvió a ganar impresión Airplay del año y la verdad es que está bien ¿no? o sea ya van dos premios que ganan y es bueno porque les vuelvo a mencionar es una buena empresa también Warner es una muy buena empresa que tiene diferentes artistas grandes que pues obviamente realizan sus canciones y algunos llegan a tener premios muy importantes llegan a vender millones de discos y les regalan pues su disco de oro su disco platino entonces lo que son Sony Music y lo que es Warner Music creo que son de las dos empresas más importantes de música latina y de todo lo que es el ámbito de la música entonces pues bien por ellos ¿no? también estuvo la nominación de mejor álbum latino del año y pues estaban los nominados que eran Bad Bunny con la canción Un verano sin ti también estaba Farruko con la 167 estaba J Balvin con José estaba Kaol G con KG0516 también estaba Raúl Alejandro con el álbum de Viceversa y pues ganó pues ¿quién más? Bad Bunny ganó con el álbum Un verano sin ti ganó a mejor álbum latino del año o sea se llevó otro premio Bad Bunny o sea ya van muchos ¿no? ya son de los 23 nominaciones que tuvo Bad Bunny creo que ganó como eso de unos 15 16 premios aproximadamente en los Billboard latino de obviamente Music Awards entonces pues wow ¿no? creo que Bad Bunny hasta ahorita ha sido como que el artista más importante de este año porque pues ya se viene el concierto de Bad Bunny ya creo que muchos ya están preparando ese concierto en el Estadio Aztecas quienes vayan a ir manden fotos videos por favor me quedé sin boleto pero ni pex también nos vamos a ir con el premio Top Latin Albums Artista del Año Duo o Grupo estaban nominados Eslabón Armado estaban nominados también Aventura Calibre 50 Los Bukis y Maná y los ganadores de este premio fueron Eslabón Armado o sea me sorprende bastante ver que los Bukis nomás no ganan premios ya tantos años que estuvieron en el ámbito yo creo que se merecían algún premio pero bueno nos vamos a ir con Top Latino Album Artista del Año Masculino nos vamos a ir con lo que es Bad Bunny Anuel J Balvin Ozuna y Alejandro y pues ¿quién ganó? Bad Bunny otra vez ganó a Top Latin Album Artista del Año Masculino y por el lado de las mujeres estaban nominadas Karol G Becky G Kali Uchis Nati Natasha y Rosalía y pues ganó Karol G ganó Karol G ganó nuestra nuestra bichota entonces pues ahí fue donde ganó el Top Latin Album Artista del Año pero ¿qué les parece si íbamos rapidísimo a un corte comercial para irnos ya con los últimos ganadores de los Billboard Latin Awards 2022 así que no te despegues estamos a través de Ansus Multimedio Radio vamos a un pequeño corte musical y no te despegues porque nosotros regresamos al programa un segundo de algo más tengo alegría Ansus Multimedios las tardes de Ansus son tardes de contenidos atractivos actuales de interés respira tómate tu tiempo Ansus Multimedios Ansus Multimedios por la tarde necesitas un suspiro recargar energía detente y respira contenidos que transforman tu vida Ansus Multimedios Ansus Multimedios voces con sentido ideas sonoras expresiones que marcan pauta Ansus Multimedios Ansus Multimedios estamos muy cerca de ti digita en la web www.ansusmultimedios.com búscanos nuestras redes Facebook Ansus Multimedios Instagram Ansus Multimedios Twitter Ansus Multimedios YouTube Ansus Multimedios comenta y participa sé parte de nosotros ideas con innovación a tu alcance a tu medida Vanguardia Digital Ansus Multimedios ya estamos de regreso en tu programa un segundo de algo más y pues bueno ya estamos de regreso aquí en su programa un segundo de algo más a través de Ansus Multimedios Radio y pues bueno ya casi nos vamos vamos a mencionar súper rápido los últimos tres premios que tenemos aquí obviamente tenemos los premios artistas pop latino del año que estaban nominados Enrique Iglesias Becky G Camilo Caleuchis y también Sebastián Yatra y aquí quien ganó fue Enrique Iglesias creo que es muy bien merecido tiene bastantes años en esto de del ámbito de la música y realmente pues artista pop latino del año se lo merecía bastante bastante bien también teníamos el dúo grupo de pop latino del año entre ellos estaban nominados Maná Bomba Estéreo Ciencio Jessy y Alegría y Rake y Rake también estaban por ahí y bueno estaba Jessy y Joy creo que en vez de Jessy y Alegría creo que no sé por qué aquí le pusieron Jessy y Joy estaba Maná Bomba Estéreo Ciencio Jessy y Joe y también estaba Rake y por supuesto quien ganó fue Maná canción pop latina del año estaba Raúl Alejandro con Todo de Ti Becky G y Karol G con la canción de Mami estaba también nominada Karol G con la canción de Provenza estaba también nominado Sebastián Yatra con la canción de Tacones Rojos y también estaban nominados Shakira y Raúl Alejandro te felicito que bien actúas está buenísima esta canción realmente pero bueno desafortunadamente no ganó Shakira ganó lo que fue Raúl Alejandro con la canción de Todo de Ti entonces pues ellos fueron los ganadores y también está álbum pop latino del año estaba La Rosalía con Moto Mami Becky G con esquemas Enrique Iglesia final volumen 1 también estaba Jay Weller con la canción de Mi Para Ti y Sebastián Yatra con el álbum Dharma entonces quien ganó el álbum pop latino del año fue Rosalía con Moto Mami ellos fueron los ganadores de álbum latino del año y por supuesto pues hubieron muchísimos artistas más estuvo Artista Tropical del año Duo Grupo estaba nominado Aventura estuvo nominado Gente de Zona La Sonora Dinamita Los Ángeles Azules y Monchi y Alexandra y pues obviamente el artista tropical del año o grupo pues fue Aventura Aventura tenía que ganar por supuesto que sí la verdad es que pues Aventura tiene muchísimos años entonces pues realmente era merecido ese premio también está lo que es Artista Regional Mexicano del año Solista estaba Cristian Nodal también estaba Karin León estaba Iván Cornejo estaba Junior H y Natanael Cano y adivinen quién ganó adivinen ganó el señor me pongo tatuaje de mi novia ya sabrán quién es si no sabes señor productor obviamente ganó Cristian Nodal ganó a lo que es Artista Regional Mexicano del año en lo que es Solista y también Artista Regional Mexicano que es Duo o Grupo estaban nominados Eslabón Armado Banda MS de Sergio Lizárraga estaba Calibre 50 Grupo Firme y Yaritza hizo Esencia y ganó Eslabón Armado ganó a lo que es Artista Regional del año Duo o Grupo y por supuesto pues hubieron muchísimos más artistas que estuvieron en estos premios y pues esto fue fue como que la premiación más grande después de muchísimo tiempo que no se realizaban estos premios de los Billboard Latin Awards y pues se realizó ahora y pues hubieron muchísimas nominaciones ya vieron Bad Bunny tenía 23 nominaciones de las 23 ganó como 20 más o menos aproximadamente la verdad es que son bastante eso quiere decir que la música de Bad Bunny es una de las más importantes por supuesto que sí y pues este sí o sea para bailar para o sea para disfrutar el perreo intenso no o sea hay muchas personas que a lo mejor no les gustan las canciones de Bad Bunny hay otras que sí les gusta y dicen ah pues sí este me gusta esta canción o tal esto o tal el otro entonces pues realmente Bad Bunny se llevó la noche porque fueron bastantes este premios de los cuales este pues sí estuvo pues realizándose los premios de los Billboard pues básicamente eso fue lo que sucedió en esta en esas premiaciones de los Billboard Latin Music Award entonces pues estuvo bien a ustedes que les parecieron déjenme en los comentarios también en la página los pueden escribir en la página de Segundo de Algo Más o en la página de Facebook de Ansos Multimedios Radio así nos pueden encontrar en redes sociales y díganos si estuvieron de acuerdo que todas las nominaciones los ganadores o sea ustedes que piensan de cada uno y lo vamos a mencionar el siguiente programa les parece bien vamos a hablar de a quienes les gustó a quienes no les gustó porque pues obviamente siempre va a haber eso ¿no? siempre va a haber esa pelea de a lo mejor Bad Bunny no se merecía tantas nominaciones o que el grupo firme no tenía que ir o que tal esta agrupación no tenía nada que hacer ahí o quienes eran los que ganaron porque hubo existieron varias este varias agrupaciones que nadie conoce y la verdad es que pues hubo agrupaciones que se iban a conocer en esa noche por ejemplo Eslabón Armado yo nunca había escuchado de Eslabón Armado o sea realmente yo nunca había escuchado de ellos pero bueno ellos ganaron los premios también estuvo ganaron otros como Enrique Iglesias como Aventura que pues ya era justo y necesario porque ya llevan muchísimos años en lo que es esta cuestión de la música el regreso de Chayanne el regreso de Chayanne con la canción como tú y yo la verdad el papá de creo que de toda Latinoamérica porque pues obviamente existen mamás que les gusta Chayanne ¿no? entonces creo que muchas dicen es mi papá entonces el regreso de Chayanne creo que fue como la gran sorpresa de esa noche porque presenta una nueva canción esa canción el video de la canción como tú y yo de Chayanne lo grabaron en Morelos lo grabaron en México y pues Chayanne lo dijo para mí México es lo más importante para mí México lo es todo porque pues la el público mexicano me apoyó desde un inicio en mi carrera entonces él decidió grabar esta canción el video de la canción como tú y yo aquí en lo que es la en el estado de Morelos y pues disfrútenla un bastante del regreso de Chayanne pues ya ya era más que evidente que iba a regresar y bien o sea creo que es muchas mamás van a estar muy contentas de que regrese a Chayanne porque pues ya era bastante tiempo que no teníamos algo de él ya no habíamos escuchado música de él pero bueno eso fue lo que pasó en los Billboard Latin Awards y pues les digo coméntenos díganos si era justo como que los premios que existieron si no les gustó si sí les gustó a lo mejor hubieran ustedes puesto alguna otra agrupación no sé no sé otras agrupaciones a lo mejor pudieron quitar otras poner otros artistas o sea ustedes pueden comentar todo lo que quieran nos pueden mencionar en los comentarios o si no en las páginas de Ansos Multimedios Radio que no se les olvide darnos like y también seguirnos en Instagram y en Twitter así que para que estén atentos y también en la página de www.ansosmultimedios.com porque vamos a estar subiendo las mejores notas del día de la semana y del mes porque realmente también tienen que estar muy bien actualizados no solamente no todos los espectáculos también hay noticias de todo entonces lo pueden checar a través de nuestra página de www.ansosmultimedios.com y pues bueno ya nos vamos ya nos estamos despidiendo ya son las 5 con 59 minutos y pues bueno hoy el día de hoy súper rápido se va a presentar un cantante coreano que se llama Kim Hyun Jung el cual ya está en México desde ayer desde ayer o hoy en la mañana llegó a lo que es la Ciudad de México para tener su concierto obviamente en lo que es el lugar se llama Fronton México Fronton México es el que está por el que es el monumento a la revolución ahí está Fronton México el cual se va a realizar ya en un minuto o sea a la hora que yo termino inicia ese concierto o sea a las 18 horas de obviamente de este 30 de septiembre es un ex integrante de una banda muy conocida de una banda surcoreana que se llamó SS501 que los cuales las cuales que si ya vieron a Jorge algún drama coreano hay un drama coreano muy conocido que si vas a empezar en esto de los dramas coreanos es es este indispensable es indispensable verlo que se llama Boys Are Flowers o los chicos son mejores que las flores ese drama si estás empezando tienes que verlo o sea es de cajón verlo y este integrante que se va a presentar el día de hoy que es Kim Shun Jung él participó en esa serie como uno de los famosos F4 entonces se va a presentar el día de hoy en escenario de Fronton México ya ahorita yo creo que ya ha de estar iniciando el cual pues obviamente las fans están súper contentas súper felices y los precios les voy a mencionar más rapidísimo los precios que tenían que si cuando los vi dije pues que hacen vuelan o que el general estaba en 1200 pesos el gradas estaba en 1000 el VIP más Howtouch que es como que entrar y nada más darle la manita al integrante en 4000 pesos y por supuesto el VIP más el póster autografiado estaba en 2000 pesos obviamente pues los VIP se acabaron súper rápido tuvieron un descuento del 15% de descuento pero pues obviamente muchos se acabaron el mismo día en cuestión de minutos pero bueno nosotros ya nos vamos ya son las 6 con un minuto les agradecemos bastante que nos hayan escuchado y nos hayan visto a través de Asus Multimedio Radio ya saben las recomendaciones que van a salir el día de hoy cuídense mucho si van a ir al partido de Puebla América por favor también cuídense y no hagan destrozos porque si vienen muchos americanistas creo que el partido de hoy se va a pintar de amarillo el estadio porque pues obviamente van a venir yo siento que va a haber más americanistas que del Puebla o sea definitivamente entonces pues los que vayan al estadio con muchísima precaución váyanse con tiempo porque si va a haber muchísimo tráfico en lo que es el área de los fuertes hacia el estadio Cuauhtémoc y igual de manera del estadio Cuauhtémoc a los fuertes así que les mando un abrazo les mando un beso y nos escuchamos la próxima a través de Asus Multimedio Radio Estás escuchando Ansus Multimedio Eso es todo por hoy pero nos escuchamos la siguiente semana en el programa Un Segundo de Algo Más a través de Ansus Multimedio Radio Mercio a los i i i ¡Gracias!